Demasiado tarde conmigo, no vuelves Por ni que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Que por las noches tú no puedes seguir Que estás pensando en lo que es así Que te arrepientes que te lo llevo a sufrir Sé que cuando llores por ti estás pensando en mí Que te preguntas por qué la vida es así Que por idiota tú me engañas a mí Sé que la disco te veías con él De lo estúpido pensando que tú no puedas ver Tengo tu jugado, todo tu regalo Ahora quieres volver a mí Demasiado tarde Conmigo no vuelves Por ni que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Hay que para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde Conmigo no vuelves Por ni que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Por ni que te mueras, que te mueras, quédate con él Cuando llores por ti estás pensando en mí Que te preguntas por qué la vida es así La porra idiota tú me engañaste a mí Yo sé que ni en la disco te debes comer Lo estúpido pensando que tú me eras fiel Entiendo tu jugada, cuando tú te alejabas Ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, conmigo no vuelves Porque el que te muera, quédate con él Demasiado tarde, ella para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Porque el que te muera, quédate con él Demasiado tarde Demasiado tarde Guay, 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 guay ¡Hawai! ¡Hawai! Demasiado tarde, conmigo no vuelves Porque el que te muera, quédate con él Demasiado tarde Me encanta para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Porque el que te muera, quédate con él Demasiado tarde Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mi que te muera, quédate con él Por mi que te muera, quédate con él Demasiado tarde Ese es mi gallito A mí no me echa vaina por lámpo, no Por su pájaro, no Yo tengo el mío